¿Qué es la posibilidad de que se intensifique un proceso? ¿Qué condiciones ves en Rosario puntualmente, que la conoces, que la recorres, que la has seguido de cerca, que tenés incluso amigos acá, para que haya este problema de violencia y narcotráfico? Yo la verdad es que soy escritor y ponerme en el lugar de los criminólogos me cuesta muchísimo porque hay gente, sobre todo en Rosario, que trabaja este tema desde el punto de vista académico e incluso en la elaboración de políticas públicas que sabe mucho más que yo. Pero puedo darte una intuición. A mí me parece que, si bien Rosario ha logrado una transformación urbana impresionante y bellísima, desde lo estético, desde lo político estético, el acceso al río, la circulación por la ciudad, uno lo puede respirar. Es delicioso para un porteño venir a Rosario y tener esta sensación de cosmópolis, de una cosmópolis democrática, donde uno se siente cómodo, donde no está este miedo urbano al transitar la ciudad. Sin embargo, está dividida y evidentemente hay una frontera, una grieta, para usar una palabra contemporánea, que divide el sur del norte. Y el sur es un otro mundo, con otras reglas, con otras lógicas y allí se tejen otras circunstancias. Entonces, dentro de la desigualdad, primero, el rosario de las grandes torres, de la vista al río, que todos desearíamos como el ideal del confort. Y el rosario de la trastienda, en el hacinamiento y el sofoco de aquellos que tienen que compartir pequeños cuartos entre muchos, de los que no alcanzan a llegar, que siempre están en la retaguardia intentando hacerse del pan. En esa diferencia me parece que hay una clave. Ahora, interesante sería pensar, no solamente que la desigualdad es esta que se vive entre los que más tienen y los que menos tienen, sino que los procesos económicos están produciendo segregaciones al interior de los sectores populares. Es decir, dentro de los barrios también hay quienes más tienen, a veces son los transas, y quienes menos tienen, que muchas veces son los laburantes. Y en esa segregación interna hay muchísimo mayor violencia en el cotidiano que en esta otra, porque esta otra es la de siempre. Y esa se vive, y se vive desde la mirada del otro. La mirada del que dice, yo tengo más, vos tenés menos, yo soy más, vos sos menos. Y también hay un puente que a veces es invisible, de que muchas de esas torres, que lo pones como referencia si se quiere, Bueno, y cantres también, ¿no? Sí, cantres. Pero que se llegan a construir incluso con plata de actividades que se hacen en esos barrios, si se quieren, marginales, digamos. Y también hay una diferencia en... A veces me lo pregunto, habría que preguntárselo a Silvina Tamuz, quizás, o a los autores de este libro sobre los monos, que igual es interesante. En esta ciudad hay dos visiones absolutamente distintas en torno a la cuestión criminal entre los periodistas expertos en el tema. Ellos, soy consciente de que tienen visiones muy diferentes. No sé, es una pregunta que me hago, si estás hablando de lavado de dinero, digamos. Si el lavado de dinero del narco llega a invertirse en esas torres. Lo dudo. Sería muy complejo. Estaríamos en unos niveles que no creo que nos dé. Me parece que todavía es un poco más sudaca la organización criminal. Que se lava seguramente, ¿no? Pero no sé si a eso, en esas dimensiones. Ahí lo que se lava es otra cosa y esto lo estamos viendo en las últimas semanas. Digamos, los dineros del lavado tienen mucho más que ver con multinacionales y con partidos políticos que con pequeños narcos. Sí, y por ahí la invisibilidad de esto es que uno tiene violencia y por ahí el otro, tal vez no. Uno se dedica a veces a fijarse en el lavado de la empresa narco y uno de la empresa de una multinacional. Sí, y es mucho más espectacular también, ¿no? Lo narco al lado de estos papeles y estos números que circulan en un otro lenguaje que no comprendemos. Hablabas antes de la segregación, bueno, estábamos hablando también de la violencia. ¿Recordás alguna historia, ya sea en alguno de tus libros, cubriendo alguna noticia policial que te haya marcado, que todavía la recuerdes, que la hayas tomado como referencia a la hora de escribir o a la hora de pensar en algunos conceptos periodísticos? Mirá, vuelvo a Walsh porque realmente la relectura, ¿no? La lectura de Walsh, que para mí fue muy temprana, la relectura de Walsh, y yo creo que a Walsh hay que volverlo a traer a lo contemporáneo para comprender qué hizo con Operación Masacre, ¿no? El pacto que establece Walsh, que dice, yo estaba sentado jugando al ajedrez, tranquilo, tomándome una cerveza cuando alguien vino y me dijo, hay un fusilado que vive, y no lo pude evitar. Salí de mi tranquilidad, él dice, yo quería escribir sobre mi novela policial, estaba pensando en literatura, y de pronto la realidad me golpeó y se transforma no solamente en el primer escritor de no ficción de América Latina, y algunos dicen que del mundo, porque se escribe antes que a sangre fría de Truman Capote, que es la otra gran novela de no ficción que supuestamente inaugura en la literatura universal este nuevo género, sino que además dice, me transformo en un militante, ¿no? Termina en Montoneros y eso signa su final, su destino, lo desaparecen en el 77. Walsh cuando esto ocurre, cuando ese fusilado que vive Libraga aparece en su vida, era un nacionalista de derecha, su hermano había bombardeado con un avión la Plaza de Mayo en el 55, su derrotero político era otro, ¿no? Hace conciencia sobre la injusticia, ¿no? Y me parece que los que hacemos, ya no lo hago, pero los que hacen policiales conviven con la injusticia, ¿no? Y ahí uno tiene que estar muy atento respecto a con quién lidia y por quién habla. Hago justos policiales y a veces tengo la percepción, tal vez es algo que me pasa a mí nada más, que vivís todos los días presenciadas, cubrís hechos injustos, como mencionas, viste la palabra en la tecla, que a veces hasta podés llegar a perder la percepción de la gravedad de cada caso. Y uno se enfría todos juntos, ¿no? El cinismo es una plaga, ¿no? El cinismo es una plaga y a los médicos les pasa lo mismo en las guardias de los hospitales, ¿no? A los abogados también, cuando atienden a sus clientes. Hasta los psicoanalistas deben tener algo de cínicos cuando reciben a los neuróticos en sus consultorios de sillones a tercio pelados. El ser humano lucha contra el cinismo y al mismo tiempo una dosis de cinismo a veces nos salva del dolor. Pero en el periodismo es una batalla, ¿no?